¿Por qué si el mundo es ancho, los pulga en el mismo rincón? El amigo no nos abraza, nuestro Dios no nos sostiene. La rueda de la fortuna nos ha dejado abajo. Es un orden diminutivo, cegando simpatías, un despiste perverso de alimentar formas sin contenido y castigar los respiros. Falsedad abominable por la ignorancia de estrecharla como la mayordadiva de la historia. Anda, calla, habla, alude, desdeña. No, esto no es un poema. Es un torpor de cristales de melancolía sobre un blanco que sigue esperando. Los soñadores partirán con el corazón destrozado. Texto Alex Garrigós Vos André Michel Y 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 Gracias por ver el video.